Buenos días, siguiendo ya en nuestro último bloque de bloque de contaminación ambiental, ya terminaremos la jornada, así que vamos a, a la hora del tiempo vamos a empezar. Nos acompaña el doctor Carlos Jiménez Ruiz, él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en neumología y especialista en tabaquismo. Ha sido creador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tora, CEPAR, y ha sido coordinador de dicha área en dos ocasiones. También ha sido director del programa integrado de investigación de tabaquismo CEPAR, y pues tengo la gratitud de que también he sido alumno del doctor. El doctor nos va a hablar de contaminación ambiental y enfermedades pulmonares. Doctor Jiménez, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Voy a centrar mi presentación en hablarles a ustedes del consumo de tabaco como fuente de contaminación ambiental. Este es un tema poco conocido, pero que es muy importante, y es por eso por lo que me he permitido hacer este pequeño cambio, pero creo que doy a intentar que les resulte de su interés. Vamos a ver, aquí les muestro el índice de lo que les hablaré a lo largo de mi intervención. Primero haré una pequeña introducción en la cual les mostraré cómo los cigarrillos normales, los cigarrillos electrónicos y los calentadores de tabaco pueden contribuir a la contaminación del ecosistema tanto terrestre como mariano. Después les voy a hablar del ciclo de vida del tabaco muy rápidamente y les voy a exponer las fases que hay dentro del ciclo de vida del tabaco y cómo cada una de esas fases producen contaminación ambiental. Después hablaré dos palabras sobre prevención y terminaré con unas conclusiones. Miren ustedes, este sería el esquema de un cigarrillo encendido. Cuando un sujeto da una pipada al cigarrillo, en el cono de ignición del cigarrillo se genera una corriente de humo. Ese cono de ignición del cigarrillo está a mil grados centígrados. Ahí se genera una corriente de humo que atraviesa toda la columna del cigarrillo, atraviesa el filtro y llega al interior del fumador activo. A esa corriente se le llama corriente principal y es la que afecta al fumador activo, es la que produce el tabaquismo activo, es la que produce lo que también se llama tabaquismo de primera mano. Pero si ustedes se dan cuenta, en el cigarrillo encendido hay otras corrientes de humo. Una corriente de humo que sale del cono de ignición del cigarrillo. Otra corriente de humo que sale por los puros del papel del cigarrillo. Y otra corriente de humo que se le escapa al propio fumador activo antes de ingerir la corriente primaria. A la suma de todas esas corrientes se le llama corriente secundaria. Y es la que va a afectar a la gente que no fuma, pero que convive con los fumadores activos. Es la que va a afectar a los fumadores pasivos. Esto es lo que se llama tabaquismo pasivo o tabaquismo de segunda mano. Pero es que además también se sabe que esas, bueno, después. Si nosotros, de todo el humo que se produce en un cigarrillo, el 75% es corriente secundaria. Y va a producir tabaquismo pasivo. Y el 25% es corriente primaria. Si, fíjense, en cada una de esas corrientes han sido identificados más de 4.500 sustancias tóxicas. Aquí tienen ustedes los nombres de algunas de ellas. Si nosotros, al humo que se produce por el cigarrillo, lo hacemos que atraviese un filtro de tipo Cambridge, que lo que hace es que retiene las partículas que son mayores de una micra de diámetro, el humo queda dividido en dos fases. Una es la fase gaseosa. En esa fase gaseosa se han identificado monóxido de carbono, sustancias oxidantes, óxidos de nitrógeno, de azufre, los radicales tóxicos del oxígeno. Y la fase de partículas. En esa fase de partículas hay fundamentalmente lo que se llama el material particulado o PM1. Ese material particulado contiene, engloba, a todas las partículas que son menos de 0,1 micra de diámetro, que serían las nanopartículas. Esas partículas, al ser tan finas, alcanzan fácilmente el alveolo, tanto de los fumadores activos como de los fumadores pasivos. Atraviesan la barrera alveolocapilar, llegan a la sangre y producen lesiones en el organismo. Pues bien, como material particulado hay nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benzoapireno, benzoantracenos. Hay compuestos orgánicos volátiles, como son todos esos que ven ahí. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en la presencia de nitrosaminas derivadas del tabaco. La nitrosamina nornicotina y la nitrosamina nicotina derivada, perdón, la nitrosamina nicotina cetona, que como les decía, tienen una altísima capacidad de producir adición, perdón, de producir cáncer. Y hay metales como son el cadmio, el zinc, níquel y polonio-210. Les comentaba, la contaminación causada por los cigarrillos puede ser la corriente primaria que produce el tabaquismo de primera mano, la corriente secundaria que produce el tabaquismo de segunda mano. Pero es que cuando un sujeto fuma y estas sustancias tóxicas quedan en el medio ambiente, estas sustancias tóxicas terminan por depositarse encima de los muebles, de los enseres, de las alfombras y ahí reaccionan con otras sustancias y en esa reacción se producen sustancias aún más tóxicas. Y esas sustancias aún tan tóxicas son las que, por ejemplo, todos podemos tomar pues cuando nos sentamos o los niños cuando chupan, pues hay, eso es lo que se produce, el tabaquismo de tercera mano. Y después hay otro tipo de tabaquismo que es lo que se llama, que es lo que genera el producto postconsumo. ¿Cuál es el producto postconsumo de los cigarrillos convencionales? Pues yo creo que ustedes aquí las llaman parvas o puchos, nosotros le llamamos colillas. Eso es el producto postconsumo, que es el tabaquismo de cuarta mano. Pues de esto es de lo que yo les quiero hablar un poco más adelante, de cómo todo esto produce contaminación ambiental. Ahora también, no solamente hay contaminantes ambientales de los cigarrillos normales, sino también en los cigarrillos electrónicos. Hay sustancias tóxicas presentes en el vapor, ya se ha hablado de ellas. Hay residuos líquidos, por ejemplo, hay nicotina residual que se queda en el líquido del cigarrillo electrónico. Hay saborizantes que se quedan en los líquidos residuales de los cigarrillos electrónicos. Pero es que además también hay residuos sólidos de esos cigarrillos electrónicos. Las baterías, los plásticos, los metales, el material en el que viene empaquetado el cigarrillo electrónico. ¿Y cuáles son los contaminantes ambientales de la otra nueva forma de consumo de tabaco? De los calentadores de los calentadores de los calentadores de tabaco. Fíjense ustedes, este sería una marca muy conocida de Phyllis Morris Internacional de calentador de tabaco. El calentador de tabaco es ese dispositivo de color negro en cuyo interior se introduce uno de esos cigarrillos. Esos son cigarrillos más pequeños que los cigarrillos normales. Si hacemos una disección de ese cigarrillo, pues encontramos la imagen que ustedes ven a su mano izquierda. Vean ustedes que tiene cuatro partes. La parte una es un tapón de acetato de celulosa. La parte dos es un polímero que tiene como principal objetivo enfriar el humo que se produce cuando se calienta el tabaco. Fíjense ustedes, cuando ese cigarrillo se introduce en el interior del dispositivo de color negro, se calienta ese dispositivo y llega a una temperatura de 350-400 grados centígrados. Eso es lo que calienta el tabaco y eso es lo que hace que se produzca una corriente de humo. Tengan ustedes en cuenta que la que se produce cuando el sujeto fuma, se produce a una temperatura de 1000 grados centígrados. Bueno, pues como les decía, la parte dos es el polímero que enfría el humo. La parte tres es otra tapón que también está constituido por un tapón de acetato de celulosa. Y la cuarta es donde tiene el tabaco, que es un tabaco especialmente tratado, muy compacto, pero que es un tabaco igualito que cualquier tabaco. En la parte derecha de la fotografía, ustedes ven lo que sería uno de esos cigarrillos que ya ha sido calentado. Se ve que se ha destrozado el tabaco y se ve que el polímero, le ven ustedes, se ha degradado. Cuando ese polímero, el constituyente del polímero es el aépsilon, caprolactona, lactido, 1,2-diacetín. Pues cuando ese polímero se ha calentado, se libera una sustancia que es la cianidrina de formaldehido. Esa sustancia es enormemente tóxica para el fumador de este tipo de dispositivos, pero esta sustancia también pasa al medio ambiente y es enormemente tóxica para el medio ambiente. ¿Cuáles son los contaminantes, pues, ambientales de estos calentadores del tabaco? Pues la cianidrina de formaldehido, las sustancias tóxicas presentes en el tabaco, como la hay en el cigarrillo convencional, y los residuos sólidos del propio calentador de tabaco. Así que, como ven ustedes, tanto el cigarrillo convencional, como el cigarrillo electrónico, como los calentadores de tabaco, son capaces de producir daño, son capaces de contaminar el medio ambiente. Ahora, aquí les muestro un esquema que explica las distintas fases de la vida del tabaco, del ciclo de vida del tabaco. Pues la primera fase es la fase cuando el tabaco se cultiva. Una vez que el tabaco es cultivado, una vez que el tabaco es cultivado, pasa a ser curado o desecado. Después se manufactura y aparecen los cigarrillos. Esos cigarrillos se transportan, se distribuyen, son consumidos y quedan los productos post-consumo. Cada una de esas fases produce contaminación. Vamos a analizarlas una a una. Cultivo. Vienen ustedes, el cultivo del tabaco se realiza como monocultivo. Es un cultivo intensivo. No dejan que la tierra descanse. Se cultiva año tras año. Eso hace que esa tierra quede expuesta a plagas y a enfermedades. Eso requiere que se utilicen una gran cantidad de fertilizantes o de productos químicos que sean reguladores del crecimiento. Todo ese cultivo intensivo con esa alta utilización de fertilizantes produce contaminación ambiental. El curado del tabaco. Hay normalmente cuatro formas de curar el tabaco. Hay una forma que es curado al aire. Hay otra forma que es curado al sol. Pero hay otras dos formas que son curados con fuego o curado con cañón de chimenea. En esas dos formas hay que provocar fuego. Hay que producir fuego. Para producir ese fuego se utiliza madera. Pues fíjense ustedes. La madera utilizada para la curación de secado por esas dos formas, la curación en chimenea y a fuego ocasiona que un árbol sea cortado para hacer 15 paquetes de cigarrillos. Un árbol muere para que se produzcan 15 paquetes de cigarrillos. De aquí se deduce que las prácticas agrícolas en cultivo y curación de tabaco son consideradas como prácticas agrícolas destructivas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero. Porque contribuyen al incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Porque ocasionan pérdida de biodiversidad. Porque dañan los ciclos del agua. Y porque facilitan deforestación, desertificación y cambio climático. Otra fase del ciclo de vida del tabaco es la manufacturación. Pues miren, hay un estudio, un trabajo publicado en el año 2018 que es este que yo les pongo aquí que hace un análisis de cuáles cuáles son los daños que al medio ambiente produce la manufacturación de los productos del tabaco y que se refiere a lo que ocurría en el año 2014. Pues fíjense ustedes, en el año 2014 vamos a empezar por esta parte alta del círculo. En el año 2014 se cultivaron 32,4 millones de toneladas de hoja verde de tabaco. Cuando esa hoja verde de tabaco se secó, esa hoja verde se cultivó en 125 países y cuando esa hoja verde se secó se produjeron 6,48 millones de toneladas de hoja seca de tabaco. Esa hoja seca de tabaco se manufacturó en aproximadamente 500 fábricas de tabaco distribuidas por todo el mundo. y eso llevó a que se produjeran 6 trillones de cigarrillos. 6 trillones de cigarrillos. En cada una de esas fases se va produciendo contaminación ambiental. Contaminación ambiental que hace que se gaste agua y que se llegó a gastar más de 22 mil millones de toneladas. Que aparezca basura sólida más o alrededor de 25 millones de toneladas. que se emita dióxido de carbono al medio ambiente 84 millones de toneladas. Que se sobreexplote la tierra fundamentalmente 5 3 millones de hectáreas son sobreexplotadas para producir todo ese tabaco. Que aparezca basura líquida alrededor de 5 millones de toneladas y que se gaste energía alrededor de 62 2 gigajulios. Un gigajulio son mil julios. Pues bien, todo esto indica que como consecuencia de la manufacturación de los cigarrillos esos son daños para el medio ambiente que se producen como consecuencia de la manufacturación de los cigarrillos normales. Ahora, daños para el medio ambiente producidos como consecuencia de la manufacturación de los cigarrillos electrónicos, perdón, de los cigarrillos electrónicos, pues ahí los tienen ustedes. Daños también por todas esas sustancias tóxicas que produce el cigarrillo electrónico, por los metales pesados que se liberan y daños por las baterías de litio que tienen estos cigarrillos electrónicos. Y como residuos postconsumo, que esto es también muy potente, les decía que el residuo postconsumo del cigarrillo es la colilla. Pues bien, las colillas son la principal fuente de contaminación por plásticos. Los plásticos son sin duda una de las principales fuentes de contaminación para nuestros ecosistemas. Dependiendo el tamaño que tengan los plásticos se contaminan unos u otros ecosistemas. si el plástico si son megaplásticos que son los que tienen un tamaño que son los que tienen un tamaño de mar de un metro se contamina ecosistema terrestre y ecosistema marino con animales más grandes. Según se va reduciendo el tamaño de los plásticos se sigue contaminando uno y otro ecosistema pero distintos animales. Los microplásticos y los nanoplásticos sobre todo los microplásticos están representados por las colillas. Fíjense ustedes de la colilla la parte más potente más tóxica es el filtro. El filtro está formado por multitud de microtubos que son esos que ven ustedes en la fotografía superior. Cuando se analiza uno de esos microtubos cada microtubo tiene hasta 15.000 microfibrillas de acetato de celulosa que son las que ven ustedes en la fotografía de la parte inferior. Ese acetato de celulosa es una sustancia no biodegradable que además cuando la en la colilla está cargada de todas las sustancias tóxicas que se han producido al haber sido consumido ese cigarrillo. Esas colillas permanecen en el medio ambiente durante 10 o 15 años. Tienen una muy larga permanencia en el medio ambiente y son las principales causantes de la basura por microplásticos. Fíjense ustedes el 30% de la basura que se recoge en las playas a nivel mundial 30% son colillas. Fíjense ustedes en el mar báltico el 50% de los microplásticos que se recogen en el mar báltico son colillas. Así que como ven ustedes cuando estamos hablando del consumo del tabaco de cualquier forma de consumo de tabaco estamos hablando de importantes daños para el medio ambiente. Así que está claro que esto hay que prevenirlo. ¿Y cuál sería una buena forma de prevenirlo? Pues hay una que es fundamental y que está contemplada en el convenio marco para el control del tabaquismo. La industria tabaquera debe comprometerse con la práctica de cultivo curado manufacturación y recogida y eliminación de residuos que conviertan su actividad en amigable para el medio ambiente. Los profesionales sanitarios debemos comprometernos también en una sensibilización de la población general sobre este problema del tabaco como contaminante ambiental y debemos hacerlo pues con nuestro trabajo personalizado pero también debemos hacerlo en colaboración con otras instituciones con otras asociaciones que tengan este tipo de sensibilización entre sus objetivos. A este respecto yo sí que les quiero comentar a ustedes que nosotros en la Sociedad Española de Enemología y Cirugía Torácica en SEPAR llevamos ya bastantes años trabajando en esta fase de sensibilizar a la población general para que se percaten del tabaco como contaminante ambiental. entonces se nos ocurrió entrar en contacto con la organización la famosa organización Greenpeace de todos bien conocida y le escribimos no una sino tres cartas en las cuales pues les comentábamos que estábamos muy preocupados por la por la contaminación ambiental que causaba las diferentes formas de consumo de tabaco a todos los ecosistemas le aportábamos información científica sobre ello nos basábamos mucha de esta información científica en datos que la Organización Mundial de la Salud los ha puesto de manifiesto y no tuvimos respuesta a la primera carta ni tampoco a la segunda a la tercera ya tuvimos una respuesta un poco lacónica que nos decía que sí pero que su forma de trabajar era otra y que no querían trabajar en ese campo no sé ustedes sabrán no sé fíjense la Organización Mundial de la Salud esta imagen de aquí es la imagen de uno de los primeros reportes que hace sobre cómo el consumo del tabaco daña al medio ambiente y en el año 2022 o sea el año pasado el Día Mundial sin tabaco lo dedicó a que se hablara de el tabaco como causa de daño de contaminación ambiental así que como conclusiones finales todas las formas de consumo de tabaco afectan a los ecosistemas todas las fases de ciclo de vida del tabaco son perjudiciales para el medio ambiente las colillas son la principal fuente de contaminación del ecosistema marino por microplásticos los profesionales sanitarios debemos intervenir en la prevención del daño ambiental causado por el tabaco nada más muchas gracias por la atención que me han prestado aplausos